Pues aquí estoy, siempre si nos dieron viaje y este es mi segundo viaje del día y pues aquí están los de la noria trabajando es una noria, ahorita se acabó una, por eso estuvo despacio todo el día pero está esta, esta noria todavía tiene, todavía va a durar un buen rato para acabarse y pues ahí les estoy enseñando como se trabaja aquí y bueno, como bajan la carga, nada más te quitan la caja y pues así luego te ponen una vacía y pues ya te vas, este trabajo está fácil mira ahí está la forklift ahí está trabajando, está acumulando las cajas ahí llenas y luego te monta una vacía ahí está, ahí está y pues así es la cosa pues esta semana fue bien metí 17 viajes ahí más o menos se pudo haber metido más pero pues la otra noria que tenía no se acabó yo no sabía supe hasta las 6 de la tarde que me dieron carga pero pues ya dos al día está bien es mejor que una y pues aquí estamos trabajando ya para irnos a descansar va a estar despacio estos dos días que viene mientras empieza la otra noria pues yo creo que voy a ir para la casa un rato para cambiarle comprarle las llantas nuevas a mi camión porque ya ya las ocupa y pues así es la cosa hay que echarle ganas cuando hay trabajo hay que trabajar y pues cuando no a descansar y pues así está la cosa con este trabajo pues esperemos que haya jale hasta el final del año y pues si quieren darle like o suscribirse están bienvenidos y bueno pues aquí los dejo ya se terminó mi día esta es la última carga que voy a hacer es la última carga de la del cheque que pude meter y así está la cosa bueno saludos hasta luego saludos